Esto es un mural que estamos realizando con la técnica de mosaiquismo. Es un mural de manos. Las manos son donadas por la comunidad, distintos sectores de la comunidad, distintos talleres de mosaiquismo de Rosario. Y bueno, estamos en esta oportunidad apoyando el trabajo de la Fundación Conin que trabaja con la desnutrición en Argentina. Entonces, bueno, el mural se llama Por una Argentina sin desnutrición. Fundamentalmente empecé con Gabriela porque siempre tuve interés en este tipo de técnica. Pero además, en esta actividad en particular, lo importante es el trabajo comunitario, lo que nos sumamos para transmitirle a la sociedad que necesitamos la ayuda de todos. La técnica de mosaiquismo es algo muy lindo, muy relajante. Así que, bueno, intentamos intervenir la pared con venecitas, con azulejos, con cerámicos. Así que, bueno, y esto fue lo que quedó, más o menos. Así que, muy contentos por la oportunidad que nos dieron. ¿Se trata de mezclar los colores? Más que nada, la combinación es lo que te va saliendo. La técnica está en poder hacer una combinación de todo, desde formas hasta colores.